Estamos viendo que durante estas últimas semanas se han logrado capturar más de 160 personas, incautar un número importante de armas de fuego y que esta contención que está aplicando la policía está funcionando. Al mismo tiempo se han dado capturas de importantes cabecillas de diversos grupos dedicados a la extorsión y dedicados al hurto simple y al mismo tiempo conexas con el, obviamente, narcotráfico y por ende con los ajustes de cuentas que llevan al homicidio. Al día de hoy la policía tiene menos homicidios en lo que va del mes de lo que llevaba el año anterior y al día de hoy llevamos tres homicidios de más en lo que llevábamos el año anterior. Seguiremos apretando, pero eso quiere decir que la estrategia de contención ha empezado a funcionar. No obstante, tenemos que seguir trabajando, seguir apretando para asegurarnos que estos bandidos que está atrapando a la policía terminen tras las rejas y por eso vamos a hacer un estricto seguimiento para asegurarnos que no se rompa la cadena en otros puntos y esto termine en condenas efectivas. Y eso es lo que estamos trabajando con los diversos entes del gobierno. Señor, durante los últimos años lo que más nos ha funcionado como apoyo desde la Alcaldía de Barranquilla para coordinar con la policía y los entes de control ha sido primero las herramientas tecnológicas y de apoyo logístico que le hemos dado a la policía, como los drones de alta capacidad, como la logística diaria, que puede ser gasolina, motos, vehículos y muchas otras herramientas. Pero también han sido la fuente de información humana y es el pago de recompensas que hemos empezado a hacer inicialmente por casos puntuales o por diversos grupos, pero hemos aprendido de otras ciudades que lo están haciendo y les ha funcionado y específicamente en la reunión de la semana pasada, donde estuvimos con la cúpula militar con otras diversas ciudades, conocimos un ejemplo que estaba utilizando Medellín que nos llamó bastante la atención y que tanto la policía metropolitana o la policía de Medellín como la Alcaldía y la Fiscalía han resaltado que es una política que da resultados porque es permanente y general, es decir, no es por caso, no significa que se ofrece una recompensa por un grupo específico o por una persona en específico o por un caso en específico, sino que trata a todos los homicidios de manera general, a todos los feminicidios de manera general y a todas las extorsiones o a todas las... Gracias por ver el video.